Aunque en varios momentos del día en la capital, un débil rayito de sol nos ilumina, cuidado, no se confíe. No, ya no se puede confiar de esto, ya es buena idea andar con una chomba, un saco, por si acaso, principalmente a los que regresan a casa por las noches. La otra mala práctica importante es de repente el que sabiendo que hay algunos riesgos, hablamos ya de temperaturas, nos exponemos en forma inconsciente por rechazo al frío. En esta guerra todos los factores cuentan. Dice, se comenta que la baja temperatura es también un aliado para el nuevo coronavirus, ¿es eso cierto o es un mito? Ah no, sí es cierto, en general no solamente para el nuevo coronavirus, es para todos los virus. Dos especialistas, un infectólogo y un doctor en ciencias de la tierra ofrecen sus aportes para el desarrollo de este informe. Y es que hemos empezado a notar los cambios en el clima y un descenso en la temperatura podría convertirse en aliado para el nuevo coronavirus. Según el doctor Manuel Espinosa, el contagio se puede incrementar. Hace su labor diaria, agarro medio de transporte y en lugar de distanciarse, ellos se juntan un poco más. El sistema hace calor de las personas y les cuidan, lo más importante que es alejarse de la otra persona. La poca ventilación, por ejemplo, en vehículos de transporte público, hace que aumente la concentración de partículas de saliva. Estas se acumulen y podría incrementar la transmisión, asumiendo que la transmisión de este tipo de virus podría producirse por las pequeñas gotitas en forma de grosoles. Aunque no es la más importante. La más importante son gotas de saliva a corta distancia y contaminación de objetos. Y yo voy a tocar asientos, por ejemplo, que estaban niñas en ese momento, al agarrarlos las contamino. ¿Qué debería ser? Higiene de manos, agua y jabón o alcohol y gel. Hemos podido ver que durante todo el verano hemos tenido bastante interesante presencia de vientos del sur, por lo que no hemos tenido un verano muy fuerte. Es por eso que se ha prolongado. Ahora estamos teniendo ya un descenso de temperatura y seguramente va a continuar en los próximos días y meses. El sol ha sido generoso y prolongado. Nos ha acompañado y abrigado en esta complicada situación. Sin embargo, entendamos que el invierno se aproxima. Sí, en varios distritos de Lima ya está amaneciendo con una sensación térmica bastante baja y sobre todo con neblina. Desde el sábado pasado ya distritos como Magdalena, Chorrillos, Ventanilla ya amanecían con neblina y esta es la tendencia que se va a dar. Con el invierno cerca se incrementa el frío. A mayor frío, la resistencia del virus se incrementa. Una temperatura de 28 grados centígrados, el virus es viable, puede transmitirse a una mano por 6 a 8 horas. Pero si la temperatura es más baja, ya hace frío, por ejemplo, 20 grados centígrados, 18 grados centígrados, este virus es viable por más horas. Por ejemplo, pasa a 12, 14 hasta 18 horas en donde permanece en esa superficie. Hay que recordar que temperatura y sensación térmica son dos términos totalmente diferentes. La temperatura en Lima normalmente no baja de los 14 grados. Lo que sí cambia bastante es la sensación de frío y esto está condicionado a muchos factores, principalmente por la humedad. Hay un detalle importante que todos debemos considerar, el factor de la humedad. En las ciudades altoandinas no se han reportado tantos casos como en las ciudades de climas tropicales. Sabemos todos cuál es la dramática situación en Loreto, así como en el norte del país. Posiblemente los lugares altoandinos no tienen una concentración tan grande de personas en las cuales se pueda transmitir. Y la segunda, podría ser que podría jugar un rol importante la altura para la sobrevida o la infectividad de algunos microorganismos, como en este caso son algunos microrreperatorios. Cuando ya comenzamos la temporada de transición al invierno, que empieza seguramente en unos cuantos días, la temperatura a nivel general baja. Por supuesto que en ciudades como Tumbes, Viura, Lambayeque, que están más cerca a la línea ecuatorial es donde menos variación se nota. Si vivimos en ciudades muy húmedas y sabemos que las temperaturas descenderán, es importante redoblar nuestras medidas de seguridad frente al virus y mantener ventilados los espacios. La lucha contra este virus también depende de nuestras acciones responsables.